Para mí, bien lo de Toluca, pero obviamente mal por Cruz Azul, ¿no? Sí, en dos pelotas paradas. No sé cuánto tenga que ver Corona en el primero. Da la impresión que se te echa. Estos son los debuts de los últimos técnicos de Toluca. Así le ha ido a Carlos Adrián Morales. Bueno, en su debut, ganando como lo había hecho el Chepo, no pudo terminar el torneo porque se terminó cancelando. Veremos si primero se ratifica lo de Carlos para luego ver qué pasa con él. Te decía, Paco, no sé si tiene mucho que ver Corona en el primero y cuánto se equivoca Cruz Azul, porque tampoco es muy normal que te hagan dos goles así en un partido, ¿no? Sí. Sí, mira, para el nivel que está mostrando Corona este torneo, sí puede ser, ¿eh? Sí puede ser que nos tiene acostumbrados a muy buenos partidos este torneo en particular. Después lo de Cruz Azul, bueno, también agregar nada más a lo que mencionó Jaref. La cancha es complicada, ¿eh? La cancha, ir a visitar a Toluca siempre es difícil. La altura, el tipo de la cancha es muy angosta. O sea, no es sencillo, no es sencillo. Y los jugadores se ve que se quitaron un peso de encima, se fue el Chepo, se liberaron, volvieron a disfrutar. Yo los vi relajados, no pasivos, pero sí relajados. Y, bueno, lo habíamos dicho en el primer foot center, claro, va a ser un partido difícil para Cruz Azul. Quizás también pecó de exceso de confianza. Y, bueno, mira, Toluca se encuentra con esta victoria. Y nos haces una pregunta, Jared y a mí, ¿quién podría ser el técnico para Toluca? La verdad, que no le muevan, que dejen a Carlos Morales. Bueno, ahí está el ejemplo de Puma, ¿no? Habían puesto un interino y de repente llegaron resultados y se terminó quedando. No sé si pueda pasar lo mismo ahora. Pero acuérdense que también así pasó en el Manchester United, de Hansel Jair, y, bueno, ahí está y tampoco ha pasado nada, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Corres esos riesgos, ¿no? No, no, nada es seguro, nada es seguro. Sí es cierto que... ...a los jóvenes, a los técnicos jóvenes, pero en esta ocasión, el caso de Carlos Morales, pues entendemos que es su primera aparición, pero tiene poco tiempo trabajando en esto, ¿no? Bueno, normalmente los que llegan a ser técnicos, pues tienen un proceso de ser auxiliares en diferentes equipos, o por lo menos un par de años, ¿no? Jared, Ricardo, pasó lo mismo con el técnico interino en Atlas. Cuando se fue Rafita Puente, llegó y le ganaron 1-0 a Querétaro, que venía de ganarle al América y al Cruz Azul, ¿eh? Sí, 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 es cierto. Sí, sí, es cierto. Así que puede pasar. Por cierto, viendo el interinato de Carlos, ya le pasó también a su hermano, ¿no? Alguna vez interino de Chivas. Si no estoy mal, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, de acuerdo. Exactamente. Así que... ¿Y ganó o no? Eso sí no me recuerdo. Sí, Ramón Morales dirigió un partido de Chivas como técnico interino, no sé, pasó uno nada más, ¿no? Y luego terminaron ya ratificando técnico, nombrando técnico, pero ya le había pasado. Bueno, pues ahí está Toluca. Sorprende, no sé, se tiene que ir muy tocado. El equipo de Siboldi, Jared, hoy del partido, preocupado o nos quedamos con eso. Se puede perder, como hoy le ha pasado a Cruz Azul, y listo, vuelta a la página y a lo que sigue. No, yo creo que sí hay que analizar. Ya es el segundo partido que no gana la máquina. Sí, lo es cierto, lo decíamos, pasa en todas partes, y en México también y en Europa también, pero la diferencia es que en Europa les pasa menos. Y en México somos muy dados a que los partidos que supuestamente se van a ganar y no hubo ningún problema, se terminan perdiendo. Hoy el Liverpool pierde contra el Aston Villa, pero el Aston Villa va en segundo lugar en ese momento. O sea, no perdió contra el que va hasta el final. Y creo que esas son las inconsistencias que tiene mucho el fútbol mexicano. ¿Paco? Sí, bueno, sí, lo de Cruz Azul sí sorprende, porque además un rival herido, ¿no? Un rival roto, descompuesto en todo sentido, futbolística y anímicamente, y no te esperas esta derrota. Sí es tiempo de apretar tuercas para Siboldi. Por supuesto que es el momento. Viene la recta final, tiene que llegar en balado, pensando en la liguilla, porque a Cruz Azul, pues, de nada le sirve, o de muy poco le sirve hablar del torneo al inicio, durante el mismo, y al final, si no consigue el título, volvemos a lo mismo que hemos estado hablando en los últimos 23 años. Ojo lo que viene. Tigres, con cuatro victorias consecutivas para Cruz Azul, recibiendo al equipo del Tuca Ferretti. Visitar a Chivas, que hay que ver, y vamos a hablar a continuación de Chivas, el partido que tiene hoy contra Xolos, pero visitar a Chivas, ir a campo de rayados, y luego jugar contra Pumas. Los cuatro siguientes partidos para Cruz Azul, de un calendario que podría llegar a contar, ya dice Jaret, dos partidos sin ganar, no sé si esa racha en una de esas se tendrá alargando. Si lo saca bien, va a llegar, pero excelente la liguilla. Sí, correcto, pero hay ese riesgo de que, de repente, las dudas de Cruz Azul, con además, esto que ya le ha pasado, que es reiterado en Cruz Azul, que de repente empieza a dudar el equipo, y como que se le nublan las ideas, y no termina nunca por enderezar. De cuatro, cuatro, Ricardo, se los aviso de una vez, de cuatro, cuatro. Yo, yo diría una cosa. ¿Gan a los cuatro, dices? No, 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 de cuatro, cuatro puntos. Ah, ok. Ah, de cuatro, cuatro puntos. Yo diría una cosa. Creo que es un momento de que, si Boldi tenga que trabajar, y hablar, y exigirle más, no solamente a su once inicial, sino a los jugadores que están entrando de cambio, que muchos de ellos estaban jugando titulares, y perdieron esa titularidad. tiene que recuperar el nivel futbolístico, o el compromiso de esos jugadores que están entrando de cambio, porque en muchas ocasiones, esos son los jugadores que terminan dando un extra, y marcando diferencia en los equipos para lograr el campeonato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!